¡Mujeres unidas! ¡Jamás serán vencidas! ¡Mujeres unidas! ¡Jamás serán vencidas! ¡Nombro dos plenipotenciarias! ¡Mujeres unidas! ¡No valimos hijos e hijas para la guerra! ¡Vamos a votar por el sí a la paz de nuestro país! Por el sí al proceso de negociación de La Habana. Porque no nos podemos permitir un día más de guerra. No podemos permitirnos un día más de víctimas. No queremos más minas antipersonas. No queremos más niños y niñas reclutados. Y el primer paso es la terminación de la guerra. Por eso necesitamos el sí a la refrendación del Acuerdo de La Habana. Es una invitación que hacemos y que podamos plasmarla nuestro argumento, nuestro sentido. Por la paz, porque no queremos más guerra. No queremos que nos expujen más de sus terrenos y que nos pongan a vivir en forma de que nos dejen de vivir. La paz. Nosotros digamos que estamos... No queremos realmente por eso. Porque necesitamos reprender la paz. Sobre todo destacar el trabajo de la mujer como tal. ¿Qué vamos a poner con nuestro alcalde? Pero precisamente desde atrás. De que cambiemos un poquito el chip que tenemos. Que creamos... Necesitamos todos ayudarle. Todos tenemos que ayudarle a ellas precisamente a que la paz sea posible. Que empezamos con la paz desde nosotros mismos. Desde cada acto que hacemos. No queremos más muertos. La paz es un deber. La paz es con nosotras. Usted debe saber. La paz es con justicia. La paz es con verdad. La paz es con nosotras. ¡Que viva la equidad! La paz es con ma dijo fricula. La paz es con pres endurance. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es el señor que hace tan rico, dulce? ¿Cómo endulza la vida? La señora mía, ella de María. ¿Sí? ¿Cómo se llama este dulce, señor? Ese es cócora caramelado. Cócora caramelado. Ajá. ¡Muchas gracias! Yo no soy ni desplazada, ni eso, pero yo juro que yo me he pedido pensiones. Mi nombre es Adriana Anacona Muñoz, yo soy indígena y anacona, integrante del Cabildo Indígena y Anacona de Santiago de Cali. Dentro del proceso, mi motivación de haber participado en esta convocatoria que hicieron más de 300 organizaciones de mujeres orientadas por la Ruta Pacífica de Mujeres en Colombia, es porque me interesa que se dé a conocer los relatos y las formas como las mujeres indígenas que habitamos en contexto de ciudad, trabajamos para recuperar nuestras raíces. Estamos haciendo la movilización de Bogotá al Cauca, a Popayán, porque es una de las regiones más golpeadas por esta injusticia social que tenemos, por la guerra. Ha sido una de las regiones más maltratadas. Nosotras venimos de parte de Mujeres por la Paz, la Ruta Pacífica a Bogotá y el costurero de la Memoria. Los chicos y chicas independientes de organizaciones sociales, de organizaciones como la colectiva, Sexo con Café, Habitat, Prisma, que se han solidarizado en la construcción de todo el acto simbólico. Un regalo muy especial de la Ruta Pacífica de las Mujeres de Chocó. Yo no las voy a presentar ni las voy a presentar ellas solas. Se presentan con su arte que hacen con amor desde Bojayán, Chocó, para Risaralda y para Colombia. Mujeres aquí venimos por el futuro de los hijos. Mujeres aquí venimos por el futuro de los hijos. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, semillas de amor y paz. ¿Por qué marchamos por la paz? ¿Por qué marchamos por la paz? Para que no haya más guerra aquí en Colombia contra las mujeres. ¡Soltero, soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero, soltero, soltero! ¡Soltero, soltero! ...años pronunciándonos a favor de la paz y contra la guerra. Contra la militarización de la vida. Contra el mercado de las armas. A favor de la negociación pacífica de nuestro desplazado. Seguimos marcando el camino de la constitución de la paz en nuestro país. Por ello, en el final de conmigo en el proceso de paz, viajamos, nos utilizamos a arrepentir la paz. Estas 5.000 mujeres de los distintos lugares de Colombia nos dirigimos hacia el departamento de Cauca, otro lugar de expresión de la pereza y a los de la candidatura del gobierno de la Iglesia de la Iglesia. Somos un país con un lugar indivíduo. Estamos liderando en La Habana en este momento, invitamos a todas las partes a sumarse. Las mujeres le decimos sí a la paz, las mujeres pasaremos respetando la paz. Y hoy las mujeres estamos respetando la paz porque queremos hacer visible la fuerza política de las mujeres en la construcción de un país en paz. Mi nombre es Alejandra, estamos en este momento refrendando la paz porque es un movimiento importante para las mujeres en este momento. Habrá un momento de... Mi nombre es Roselena Anacona Mamián, vengo de Huachicón y siempre venimos queriendo conseguir la paz, que vivamos en la armonía como gente, como humanos y que nos respeten como mujeres. En ese tejido cultural que implica no perderse en la ciudad, sino más bien resistir y resistir respecto a la forma como tejemos, no solamente nuestras prendas, sino también como tenemos la palabra, la memoria, el orgullo, la violencia misma de ser indígena. La paz es un deber, la paz es con nosotras, usted debe saber, la paz es con justicia, la paz es con verdad, la paz es con nosotras, que viva la equidad. La paz es con nosotras, que viva la paz, la paz es con nosotras, que viva la paz. ¡Gracias! Nos estamos representando para los hijos y las hijas, no a la guerra. No hay machismo, no más feminicidios y explotaciones. Hay hombres que le dan duro a las mujeres, entonces necesitamos la paz. ¡Gracias! 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 Las mujeres pasaremos defendiendo la paz. Yo soy Consuelo Saavedra Minas, vengo del municipio de Huachené. Cuéntanos por qué estamos refrendando la paz. Porque las mujeres somos las más implicadas en la guerra. Porque las mujeres por ser madres, por ser esposas, hijas, vecinas, y somos las que parimos los hijos para que nos lleven a la guerra. ¡Vamos cabeza de familia! ¡Eferencia! ¡Compañeras de Lizaba! ¡Presente! 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 ¡Juventudes! ¡Presente! ¡Presente! ¡Gracias! 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 A todas nuestras mujeres de Popayán, un saludo especial a todas las bellas mujeres de este departamento, luchadoras, resistentes, lideresas, convencidas de la paz. Un saludo sororo a todas ustedes, compañeras. Un aplauso para todas, que se oiga con toda la energía. Mirando al cielo, mirando al sol, invocamos los cuatro puntos cardinales de Colombia. ¡Estamos libres! ¡Votemos! ¡Estamos libres para continuar el próximo paso, que es la paz en la rueda de la vida! Que nos protejan en este propósito los pájaros tijeretas, nuestros archipiélagos azules y el océano atlántico. Nos giramos hacia el oriente de Colombia. Hoy nos convertimos en las guardianas de la paz, la paz de Colombia. Vamos a ser las guardianas de la paz de Colombia. Seremos las vigilantes de este sueño. Hoy permitiremos que nazca un nuevo ciclo. Que nos proteja en este propósito las llanuras, los ríos y el cielo rojo de los llanos. Y a nombre de miles y miles de caucanas y caucanos. Que habitan desde el Pacífico Colombiano hasta las montañas agrestes del macizo. Desde los valles del río Cauca hasta los valles del Caquetá. Saludar con alboroso a las mujeres de Colombia y del Cauca. Que valenosamente han hecho hoy una muestra maravillosa de compromiso con la paz de Colombia. Y a la paz del Cauca, la paz de sus hogares. Un saludo a Marina Gallego de la Ruta Pacífica. Y a todas las mujeres que de diferentes regiones, de diferentes rincones del país. Se movilizaron hasta Copayán. Sean ustedes bienvenidas a nuestra hermosa ciudad. Espero que disfruten, espero que a nivel nacional nos visibilicemos y sigamos trabajando por luchar y conseguir la paz. ¿Por qué caminamos por la paz? ¿Por qué esta marcha? No más violencia contra las mujeres. Que las mujeres necesitamos verdad, justicia y reparación. Que queremos que no haya más violencia contra la mujer y buscamos la paz. Las mujeres, ¿dónde están? Las mujeres estamos en la calle, representando la paz. ¿Y dónde están las mujeres? Las mujeres, ¿dónde están? Las mujeres estamos en la calle, representando la paz. ¡Mujeres unidas, vamos por la paz! ¡Majando, cantando, siempre por la paz! ¡Mujeres unidas, vamos por la paz! ¡Teniendo caminos de sororidad! Nosotros somos una organización en Santiago de Cali, integrada por más de 920 familias. Somos en total 2.320 personas sensadas en este momento. ¿Por qué refrendar la paz? Creemos que hay que refrentar los acuerdos y hay que refrentar la paz porque es la única salida de este conflicto de 50 años. Pero queremos una paz, no solamente una paz, sino una paz con justicia de género. La paz es un deber, la paz es con nosotras, usted lo debe saber. La paz es con justicia, la paz es con verdad, la paz es con nosotras, que viva la equidad. Unidas jamás serán vencidas, mujeres unidas jamás serán vencidas, mujeres unidas jamás serán vencidas. La paz es con nosotras, que viva la equidad, la paz es un deber, la paz es con nosotras, usted lo debe saber. La paz es con justicia, la paz es con nosotras, la paz es con nosotras, que viva la equidad.